Hola, buenos días. Mi nombre es Óscar Cortina, soy profesor de lengua y hoy os quiero dar una explicación al significado de este canal. Lo primero que debo explicar es que este canal proviene de uno anterior que únicamente tiene mi nombre, Óscar Cortina, en el que tenía, entre otras cosas, muchos vídeos acerca del mundo de los escape room. Pero he decidido que creo que va a ser más sencillo si creo un canal únicamente dedicado a la asignatura de lengua. Por eso lo he llamado así, Óscar Cortina, profe de lengua, donde voy a poder profundizar en todos los materiales vídeo a vídeo de esta asignatura. Así que, a la pregunta para quién va dirigido este canal, diría que para cualquier alumno de secundaria y bachiller que quiera repasar o aprender nuevos contenidos de la asignatura de lengua en todas sus variantes. He empezado con vídeos sobre la sintaxis y el comentario de texto y, aparte de ir completando estas secciones, iré colgando también vídeos de literatura, de morfología, de modalización o de cualquier aspecto que pueda dar esta asignatura en todos los cursos de secundaria y los dos de bachiller. Por ello, estos vídeos y este canal serán especialmente útiles para todos aquellos que estén en segundo de bachiller preparándose la EBAU, ya que voy a destinar especialmente a contestar todas las preguntas que puedan entrar en el examen de selectividad de lengua. Mi objetivo es poder hacer vídeos cortos, breves y, sobre todo, que resulten sencillos de todos los apartados de la asignatura, siempre con ejemplos esclarecedores. Por lo tanto, si lo que buscas es repasar algunas cuestiones que puede que no te hayan quedado claras o, a lo mejor, aprender lo que todavía no se te haya explicado en clase, pues creo que este puede ser tu canal. Así que, si todavía no lo has hecho, suscríbete y si te gusta este u otros vídeos, le puedes dar al like. Esto ha sido todo, nos seguiremos viendo en los vídeos que vaya colgando. ¡Hasta la próxima!